Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu episodio del canal MasterDominium desde Drakensan por aquí con Mini Dae, nuestro pequeño, bueno, pequeña mecánica a vapor que bueno, he estado jugando recientemente con ella, estos días no he podido grabar, ¿vale? o sea, directamente son fiestas aquí en Ciudad Real y me llevan un poco de cabeza, ¿vale? ya no porque esté yo de fiesta como tal, sino porque evidentemente pues surgen como muchas cosas que tienes que quedar con gente, etcétera, etcétera y bueno, pues ya sabéis, el verano es el verano así que perdonadme por la falta de regularidad ahora durante estos días pero es que toca así, ¿vale? o sea, por mucho que quiera no puedo sacar tiempo de otra manera porque es que al final cuando no es una cosa es otra, ¿vale? así que nada, vamos a hacer unas puentecillas por aquí con la mecánica para enseñaros un poquillo simplemente pues el tema de la cantidad de farmeo de andermantes que se sacan haciendo misiones, o sea, creo que me he sacado como dos mil en cero coma o sea, ha sido cuestión de, no sé, un par de días como mucho vale, nos han dado un logrete además por aquí pero bueno, ya veis, a ver, este en concreto pues es una mierda, ¿no? son siete andermantes no es que sea nada del otro mundo, pero bueno, siete y dos, ya llevamos nueve vale, tenemos el título de paladina lo voy a equipar porque puedo, básicamente esto sería en estos de aquí, ¿no? estará por aquí, al principio del todo vale, paladina, exacto venga, perfecto, pues ya lo tenemos equipado vamos a coger por aquí las misiones no las voy a leer ni nada, ¿vale? porque como estamos haciendo la serie en Agatón con la guerrera, ¿vale? pues, no, con el arquero, perdón no las voy a leer, simplemente nos vamos a dedicar a cogerlas todas y vamos a completar unas cuantas misiones ¿por qué lo estoy haciendo de esta manera? ¿y por qué me estoy metiendo con la mecánica? si no voy a leer absolutamente nada ni nada por el estilo pues simplemente porque como es el personaje que estoy jugando ahora pues quería enseñaroslo un poco y que veréis, bueno, pues un poco lo que es el martirio del comienzo por si se os había olvidado de no tener espacio en el inventario de no tener prácticamente de nada, ¿vale? o sea, estoy bastante, bastante jodido en ese sentido y vamos a, vamos simplemente pues a dar unas vueltecillas por aquí voy a cerrar aquí un poco, ¿vale? porque es bastante probable que se esté perdiendo la voz en el vecindario, ¿vale? y es un poquito tarde lo que pasa que quería dejar por lo menos grabado un vídeo para que tuvierais porque, porque bueno, pues me pasa eso vale que me está pillando buena época bueno, acto 3, capítulo 2 falta muchísimo todavía por, por completar, ¿eh? o sea, es un locurote cuando ya te pones es gracioso, ¿vale? porque te pones a hacer misiones, etcétera, etcétera y te da la sensación como que son muchas y luego después hay un momento en el que las misiones desaparecen como mágicamente de pronto te encuentras con que no tienes ninguna misión que hacer y solamente puedes dedicarte a farmear a farmear y a farmear creo que estéis pendientes de lo del tema de, de los andermantes no sé con cuantos hemos empezado pero bueno, vamos a estar un poquito pendientes llevamos 4.958 a ver si llegamos a los 5.000 en este vídeo que deberíamos ya os lo digo pero bueno como sabéis pues ahora bueno, pues está la parte está los 50% más de experiencia el bono del mentor y luego después aparte el otro bono del mentor para la sabiduría y lo estoy probando un poquito a ver qué tal a ver qué tal funciona y todo ese tipo de cosas pero no me parece que sea tampoco una cosa así como que se note muchísimo de hecho desde que he empezado a jugar con la mecánica he subido 2 niveles creo que han sido 2 niveles si en total pero no he subido ningún nivel de sabiduría o sea, creo que he subido como una barra o algo así o sea, algo como como super absurdo una barra me refiero a un cuadrito esto, o sea que es como como super absurdo ¿sabéis? o sea, nada 0 vale, vamos a entrar aquí en Torstron y vamos a repartir un poco y yo que sé joder, madre mía pues no aparecen aquí cosas para completar ay, madre mía bueno, pues eso como os decía me está me está molando mucho el tema de la de la mecánica ¿vale? porque la verdad que mola mucho le tengo puesto el tema de las tres mejoras a la torreta mecánica creo sinceramente que la de motivación no es que sea nada perdonad que pensaba que venía alguien a atacarme creo que no es nada del otro mundo ¿vale? porque simplemente es un segundo menos para todos los tiempos de recarga activos de las habilidades ¿vale? a ver está guay o sea, a ver si me entendéis está guay porque evidentemente recargas tardas menos en lanzar tus mierdas ¿no? vamos a cargarnos por aquí a todos estos pero sí que es cierto que tampoco es nada de pronto que digas wow, madre mía o sea se nota un montonazo ni nada por el estilo o sea se nota, sí se nota pero que como no suelo utilizar de momento muchas muchas habilidades no creéis que lo noto tantísimo luego es por lo que sí que llevo muy bien y eso sí que es verdad que sí que lo estoy notando es el tema del daño ¿eh? o sea tengo ahora mismo a la mecánica que joder está con 804 de daño que lo noto mucho ¿eh? o sea he estado hasta hace muy poquito con 300 y pico cosas así pero de pronto pues lo típico que suele pasar un par de objetos buenos y ya está de pronto eres el puto amo estamos aquí matando y ya veis que no cuesta no cuesta apenas trabajo el matar por aquí gente va como muy muy sobrado en líneas generales ahora eso sí ya sabéis son misiones de farmeo, farmeo, farmeo y más farmeo vamos a sentar esto aquí cuidado que esto es un es un señor un señor cabreado vale perfecto y dentro de poco ya veréis que va a empezar a salir el mensaje de inventario lleno lo que pasa es que no le puedo hacer mucho caso porque ya sabéis que hasta que no tenga los 10.800 de andermantes pues no me interesa ¿veis? ya está inventario lleno no me interesa el hacer el hacer el tema de la compra de inventario ¿vale? para poder aprovechar el bono de 3 y así liberamos 3 filas de golpe que serían 12.000 con eso te sale por 10.800 y sale mucho más rentable vale no sé que le pasaba a ese señor pero ok entonces bueno pues eso contigo simplemente pues estoy disfrutando un poco del tema de lo que eran las aventuras y tal y todo ese tipo de cosas y luego después aparte pues hombre a ver evidentemente vamos a gastar bastante porque vamos a gastar inevitablemente para todo lo que es el tema en un momento dado de mejorar el personaje vamos a vamos a tener que gastar para sacar espacio de inventario etcétera wow pues esto puede interesar puede que si puede que no ¿vale? porque el otro tiene daños aumentados y daños de este objeto aumentados y efectivamente me interesa más la otra pero hubiera estado bien me hubiera me hubiera gustado una pena el tema ese por cierto ya llevo ya llevo un estandarte esto de fortaleza que funciona bastante bien vale un poquito como estoy dejando por aquí cosas está por aquí nuestras mierdas pero vamos en líneas generales ya veis que matamos muy muy rápido y fácil y de todo o sea es una maravilla vale esto probablemente me mejore lo que pasa que es level 32 macho eso sí que me black seeder aquí hay alguien muerto ¿verdad? creo que el problema es ese que hay alguien muerto aquí ahí hay alguien ¿vale? o sea está como un poco tieso pero vamos como os digo o sea sobre todo el el tema que más me jode es que evidentemente siempre te andas moviendo por zonas espérate espérate que me muero joder macho ay no voy a gastar evidentemente voy en un momentito a la ciudad y vuelvo bueno pues eso que se nota mucho lo del tema de que al estar en zonas que son de un nivel más alto que el tuyo te van dando objetos que al final no los utilizas que es la pena entonces me da un poco de rabia en ese sentido mira por aquí ya podemos entregar algo parece ser perfecto cuatro endermantes de mierda me han dado bueno vamos a coger también esta y vamos a fundir objetos estoy solamente fundiendo vale o sea no estoy no estoy guardándome prácticamente nada porque bueno pues ahora parece que me interesa un poquillo más esto pero ya lo iremos viendo lo que si evidentemente es que me jode bastante pero bastante 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 el tema de a ver que hago con todo esto bueno yo creo que de entrada lo que vamos a hacer va a ser subirle un par de niveles a esto no por nada en especial vale simplemente porque tengo bifos de sobra y bueno pues un par de niveles más pues nos suben casi 50 nos ponemos en 1 con 179 de velocidad de ataque creo que no supera la velocidad de corte no me sé la velocidad de corte del enano pero vamos vamos del enano mecánico que luego pues hay gente que se ofende con esas mierdas pero que el caso es que no que no me renta todavía hay que hacer un par de veces el evento de lobos que ya ya me encargaré de ello cuando llegue el momento de hacer el evento también con con la mecánica y no solamente con el mago aunque con el mago evidentemente siempre necesito hacer el evento siempre porque todo lo que sea mejora con el mago es bien son tres toques o sea no deberíamos de tener problemas en cuanto a lo que es eliminar enemigos el problema lo tengo que aparte tengo bastante crítico 21 que no está nada mal los daños críticos ya son un poco más blackseeded por dios estás en todas partes amigo bueno el caso es que no es que sea nada del otro mundo vamos a quitarnos vamos a quitarnos el problema lo tengo con los daños que me dan a mi o sea lo que me provocan básicamente porque evidentemente pues se me hace bastante tediosito el tema este vale creo que lo he matado yo bastante bien inventario lleno bastante mal dios santo es que son demasiados objetos de misión es una mierda porque es que al principio te dan ganas de coger y decir mira que que lo amplio y a tomar por culo pero es que no te trae cuenta que es la putada y con esto no sé realmente que hacer es que todos estos objetos luego después al final cuando llegas al nivel voy a pasar de todo eso cuando llegas al nivel luego después en realidad ni te sirven porque son son objetos que ya se te han quedado soletos etc y es que al final los estás guardando con la firme intención de reutilizarlos y es que no te valen para nada a ver si se quitan puntos vale se han quitado unos cuantos puntos otro fuera pero además ya veis que limpiamos muy muy rápido o sea que no puedo ni ni medio quejarme o sea funciona muy bien el tema del del mecánico estoy muy contento en ese sentido sí que es cierto que es un personaje que he estado utilizando menos o sea porque sabéis que hemos estado más centrados en el en el mago y tal pero creo que es un personaje que da mucho juego también vale 4 y 15 podríamos ir a otra zona a recoger supongo y sobre todo lo que me tengo que andar con con un tiento es con lo del tema de lo de la vida porque ya os digo que me pegan 4 golpes y me hacen polvo tenemos otro otro objeto de misión otro objeto de misión es una locura la cantidad de objetos de misión que hay aquí con esto deberíamos de subir por lo menos un nivel en 0, además la lástima y lo que siempre comentaré es lo del tema de de como están enfocadas las misiones aquí en Drakensan que son misiones que no te aportan especialmente porque ninguna ninguna te da un aporte así en cuanto a lo que es la historia ni nada por el estilo sino que son misiones siempre de ve y recoge que es un poco ve y recoge ve y mata ve y encuentra y ya está y y me parece que están muy desaprovechadas por ejemplo las misiones de de protección por ejemplo o en un momento dado si tienen una misión que sea simplemente acompañar que esas había también en el en el World of Warcraft no sé si las habéis jugado alguna vez ese tipo de misiones pero básicamente bueno pues misión es en las que teníamos que ir en un momento dado pues acompañando a un personaje que lleva una ruta preestablecida y si no lo conseguía pues simplemente volvía al lugar de origen y ya está no tenía no tenía más historia o sea a nivel de dificultad digamos que no uff esto puede estar muy que me está poniendo cachondón ¿no? ok este no esto lo vamos a a tirar joder hermano madre de dios lo que viene por detrás vale pues vamos a probar a hacer esto y esto fuera ¿vale? porque la próxima de vapor no la quiero para nada y tengo que tirar algo más y es que el problema es que el resto pues no lo sé si este creo que no me va a valer para nada así que esto lo vamos a tirar y vamos a cogernos hasta que no hasta que no las vayamos completando es un poco chusta pero bueno es un poco chusta porque no podemos ver siquiera ni como son los objetos que nos están dando ni nada de nada pero bueno haremos ahí un pequeño poder recogemos más raíces de estas ya tenemos las 5 se quitan otros cuantos 18.000 puntos del mapa así que bastante bien y vamos a continuar por aquí y ya os digo o sea estos días que he estado he estado jugando con la mecanica he estado como como súper contento no sé o sea pasándomelo bien otra vez haciendo las misiones que hay gente que yo que sé que en un momento dado dice madre mía hacer misiones otra vez pero es que como no me acuerdo de ellas me da un poco igual o sea simplemente me dedico a ir a los sitios voy completando tengo el espíritu de S.E.C.O.F.A.F.E. y lo llevo lo llevo bastante mejor pero bastante mejor en un momento dado que simplemente estar haciendo lo mismo siempre aquí por lo menos pues vuelvo a tener esa sensación de avance y tal al margen de que evidentemente pues ahora mismo estamos un poco en la mierda y misteria más gorda vida y por haber porque no puedo hacer prácticamente nada con el personaje en el sentido de inventario etc cuando digo que no puedo hacer nada me refiero a que no puedo no puedo en un momento dado ampliarme ese inventario porque sí sino que tengo que ir un poco esperando a conseguir los andermantes suficientes y tal pero vamos ahora vais a ver que vamos a sacar un montón más de andermantes aparte bueno pues sigo manteniendo el tema de la cuenta de los andermantes y tal para ir sacando bastantes y mira se nos ha quedado ya nada más que una misión en el centro así que bastante bien vamos a cargarnos a ese que realmente no me sirve de mucho porque aunque la mate no puedo recoger los objetos tampoco o sea que bueno yo que sé por el oro supongo que tampoco es que me he sacado 50 de oro en este tiempo que es muy poquito en realidad o sea para lo que teniendo en cuenta que no estoy haciendo paralelos ni nada solamente estoy haciendo misiones me he dedicado a eso única y exclusivamente porque mate un personaje creo que no soy capaz de concebir vamos a quitar todo esto vale y estúpido bueno ya veis que limpiamos pero bastante fácil eh es que no sé que hacer realmente con el tema este porque es lo que os digo o sea ahora mismo tengo por aquí objetos que puede que me sirvan pero pero es que como estamos en level 30 pues ese es el dilemilla y esto es un poco la puta porque luego después te encuentras con que en un momento dado no eres capaz de avanzar ¿no? en el juego porque vas muy por delante de lo que es tu nivel pero los personajes joder pensaba que era un enemigo pero los enemigos que estás matando tampoco es que te den muchísima experiencia ¿no? entonces es un poco chusta en ese sentido vamos a intentar acabar con más pichajos de estos aquí solamente hay de estos y estos creo que no me dan nada únicamente bueno que hay que eliminarlos también o sea que vamos a eliminar ya que estamos completamos por aquí también esto 8 de 35 hay que matar unos cuantos ¿eh? te vas a pensar que esto es un un llegar y deshacer el santo que que tampoco no exactamente o sea sí porque no es que sea difícil que es que me da muchísima rabia dejarme estas cosas tío pero muchísima rabia lo que pasa es que tengo tengo este por ejemplo que está bien pero tampoco yo que sé o sea no soy capaz de compararlo así o sea no me hago una idea sin aparecerme los valores y tal uff y no quiero ampliar el inventario porque es que es absurdo ampliarlo ahora mismo me tengo que esperar a tener los 10.800 yo que sé más adelante supongo bueno las parques no teníamos que matarlas pero ya que estamos se van a venir al pozo de la miseria con nosotros y otro otro más que sacamos por aquí otro más que se viene al pozo con nosotros y piedra de almas 36 a 40 ya es que voy a completar esto porque no tardamos nada ya veis que además matamos bastante rápido y eso que nos saca el nivel o sea que que ahora mismo no estamos precisamente en una zona que sea especialmente agradable para nosotros en este sentido es que mira aquí otro 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 por aquí pero bueno que ya está hay que sufrirlo no pasa nada 13 de 35 esa la vamos a completar también si salen más si no salen más pues no parece que ya ya toca respawn en esta área perfecto 18 19 35 aquí tenemos ya la piedra 40 de 40 así que vamos a dar vueltas por aquí por la zona helada esta para intentar completar la otra misión que no nos quedan tantos pero el problema que suele pasar en este tipo de mapas pues es el el encontrar enemigos básicamente porque hay más gente que está matando y y quieras o no se nota y luego espacios normales como yo que estamos matando y dejándonos en luz vaya hostia me ha dejado ahí tiritando no sé de aquí hay que tirar algo tío de aquí hay que tirar algo pero ya va a ser a ver puntos de vida resistencias y fuerza de bloqueo pues hala te vas al pozo y vamos a ir cogiendo cosas de estas por lo menos que llevemos legendarios y ya está aunque sea para fundir porque si no consigo hacer nivel ahora pues no me trae cuenta tampoco esos objetos lo bueno que tiene es eso que tiene tiene un nivel de respawn bastante alto el mapa este que eso es una de las cosas que me he quejado durante muchísimo tiempo que de hecho en estos mapas me acuerdo de estar grabando ahora ya cosas como de dos años y medio o cosas así y quejarme precisamente de eso de que había muy poco muy poco nivel de respawn en el mapa entonces era como joder macho vamos a ver si estamos aquí con que estemos cuatro personas matando ya no eres capaz de pillar ningún bicho fijaos que ahora mismo por ejemplo pues no sé si es porque me he venido demasiado pronto para acá que puede ser vale porque ya estamos haciendo que para que haya salido alguno y ahí se me ha quedado pillado el juego que blanco estoy ¿no? me está pegando en la cara esto bueno a ver si me puedo mover probablemente aparezca muerto ya sabéis como va esto que ahora de pronto pues me aparecerán todos los enemigos alrededor me empezarán a pegar tremenda paliza y ya está y además que parece que dura mira 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 parece que dura lo justo como para para llevarte para llevarte la paliza y ya está me van a salir dos aquí ni de coña pero bueno me quedan cuatro bueno estarían tres a ver si conseguimos matar a tres por aquí ahí hay otro ha hecho spawn ¿no? uno por aquí me ha parecido verlo y no es que estemos subiendo mucho nivel ya veis que que en ese sentido pues no no está siendo esto precisamente la gallina luego de oro ah no es que es el cuerpo luego después cuando desaparece eso es lo que he visto pensaba que que había visto un un respawn pero no entonces lo que os digo no es que sea la panacea en cuanto a lo que es el nivel de de sacar al personaje de la ruina esta porque si que me lo estuvisteis preguntando lo del tema de que si había tardado mucho en subir al personaje y tal yo tardé muchísimo en subirlo o sea tardé muchísimo pero también es cierto que no jugaba entonces ahora mismo por ejemplo nos quedan 25 niveles pero es que nos queda todo lo peor o sea los 25 niveles siguientes o sea subirlo hasta este nivel más o menos pues no es no es especialmente complejo ojo que se viene ahora toda la de recoger endermantes id atentos que a 17 endermantes por cada mierda estas nos podemos hacer con un pico vamos por 5.012 y he estado pensando en ir haciendo en directos simplemente con el arquero y con y con esto el arquero no el de agatón sino el arquero que tengo aquí ir haciendo directos ir subiendo el personaje estos personajes que son entre comillas como más secundarios para mi irlo subiendo simplemente en directillos o algo por el destino no lo sé pues luego después al final los directos siempre os gusta que me meta con el mago porque es con el que podemos con el que podemos hacer algo más ay coño que no hay salto cállate se me ha ido se me ha ido y la flapa muy fuerte pero bueno ya veis 5030 endermantes que está bastante bien y esto sin hacer mucho o sea no estamos haciendo tampoco la gran cosa simplemente ir entregando estas misiones que ya veis que hemos ido como a destrozo con ello o sea que tampoco está siendo nada del otro mundo 5041 vamos a entregar por aquí 33 ojo 33 endermantes de esa misión y esto no hace nada más que ir a más o sea que al final técnicamente te deberías de conseguir pagar lo que son los los inventarios al menos con esto y esto vale tenemos que encontrar pistas vamos a montarnos ya en el caballito y ya veis que hemos hecho las primeras misiones de Harlon quedan muchas evidentemente porque queda mucho por hacer pero no hemos tardado prácticamente nada porque hemos tardado muy poquito y hemos sacado un montonazo de de andermantes de experiencias yo digo no tanta a ver que si que se saca experiencias claro evidentemente sobre todo si vas entregando nada más que misión 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 ahora mismo por ejemplo por lo que me están encargando son ir hablar tal pero cada vez que voy a entregar algo me están dando andermantes o sea me sale muy bien y me queda por último ir a por el Haraldo así que vamos a ir a por el creo que tengo un tele por aquí arriba si mal no recuerdo así que vamos a pillarlo y vamos a ir a a darle un poco un poco de estopita a Haraldo por primera vez con este personaje y ya os digo o sea es un poco por traer variedad básicamente o sea no por otra cosa sino también yo que sé si yo ahora mismo por ejemplo pues me estoy entreteniendo más con con el mecánico pues por traeros el mecánico si luego después me mola más con el arquero pues otro ratito con el arquero yo que sé por ir variando por otra cosa ya veis que el poder que tiene de limpieza el personaje es la leche no sé si me había caído ya alguno de los de sabiduría vale pero si no pues telita vamos a limpiar así tal cual vamos a bajar allí ponemos una tosacilla por si acaso y ya veis que saltan bastantes críticos es un 21 creo lo que tengo si 21 con 21 no es nada del otro mundo pero algo es algo vamos a entrar en normal y vamos a a ver que tal se da esto en principio no deberíamos de tener demasiados problemas vale en principio pero no obstante vamos a optar por probar un poquito a ver que tal es hacer heraldo porque estoy acostumbrado a hacerlo con con el mago y evidentemente con el mago es como otro mundo completamente distinto porque te tienes que ir escondiendo básicamente porque de cada golpe te baja tres cuartos de vida vale ha cargado bastante bien me gusta esto es lo que viene siendo cargar ¿verdad? ay dios mio me pasa ya está ya está me pasa bastante que me echa incluso del juego no es que me pase bastante tampoco vamos a decir que me pase bastante me pasa a secas que me echa del juego cuando me quiero dar cuenta de pronto estoy fuera del juego vale nos hemos quitado a tiempo torretitas vale me quita vida pero tampoco tampoco una barbaridad lo puedo aguantar ahí hemos perdido todas las torretas soy consciente pero bueno va a ser la primera vez que lo matemos o sea que me debería dar algún objetito ahí no sé por qué ha perdido el agro me llevo una hostia de kilos torretas y aunque la otra torreta yo creo que quita más porque creo sinceramente que la otra torreta quita más con esta voy la voy utilizando bastante a menudo porque me gusta bastante vale cinturón de herrero de estrellante esto creo que son y esto que no ha cargado ¿verdad? directamente vale vamos a ver que podemos hacer de aquí de todo esto esto es aumento de la velocidad de ataque en el adorno en el adorno de arma que no es que sea la panacea y tiene menor valor de impacto crítico y tiene menor a las bases vale pues venga esto lo vamos a quitar vamos a recoger esto vamos a ver que tenemos por aquí cinturón de herrero esto tiene que estar mejor por narices que lo que llevo o sea por narices lo que pasa que pierdo daños increíblemente vale y de todo lo demás fuerza de bloqueo negativa pierdo resistencias también como puede ser tío pierdo por todos lados pues pensaba yo que me iba a salir rentable el objeto ese pero me da a mi que me voy a comer tremenda poronga ah pues si que son objetos o sea son espacios libres pensaba yo que eran que eran que estaban que estaba que no se había cargado directamente bueno esto no me vale vamos a llevarnos este por si acaso que tampoco me vale bueno pues un poco chusta yo pensaba que iba a estar mejor esto pero bueno ya tenemos lo del fortalecimiento este así que no está nada mal y ya simplemente pues sería informar y todo eso pero bueno eso ya lo iré haciendo eh no sé decirme que os parece lo del tema ese de que vayamos haciendo pues eh capítulos alternos con alguno de estos personajes simplemente pues por ir trayendo un poco la evolución que voy llevando con cada uno de ellos porque creo que a lo mejor si ya tenemos la serie de Herrera y tenemos la serie del arquero en Agaton pues estos personajes digamos que se quedan ahí un poco como en el limbo ¿no? entonces creo que a lo mejor hacer simplemente episodios con ellos de este tipo simplemente para informaros un poco pues como llevo ese personaje que tal la ha ido avanzando etcétera etcétera creo que puede estar mejor así que no sé me decís vosotros y en función de eso pues así vamos haciendo así que nada espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente chao chao